Este miércoles, la semana tiene su portada. Portada. Un cruce de diálogos y personas para conocer cómo sus vidas funcionan con la web. Para mí, lo primordial es la conformación de un grupo humano unido, con valores, con respeto, con disciplina. Portada. Cada uno tiene claro qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Entonces, a la hora de la química, eso cuenta, entonces sale con fuerza. Todos los miércoles al término de En Síntesis por el 3.